Que el pueblo de México no se eduque al poder. Hay tan solo en Oaxaca 17 lenguas, pero no hay una sola oficial de esas lenguas. Hay español, español a lo largo y ancho de la república, que tiene infinidad de lenguas. Entonces, no hay, vamos, la traducción de leyes, por ejemplo, al zapoteco. Y si no hay ni eso, menos va a haber educación en zapoteco. Entonces, el problema es de que la educación no le interesa realmente al Estado, al gobierno. Claro, ahora dice, es que se están quedando miles, millones de niños sin educación. Y no nos parece bien porque eso. Claro, ese es el discurso. Pero la realidad es que ellos están contentos de que van a tener analfabetas, quienes no sepan defenderse, no conozcan sus derechos, y que, como sucede en el campo, no terminarán la primaria porque tienen que ir a trabajar. Sí, sí, está claro. Y la explotación infantil, en los modernos campos de explotación, en el norte de la república, sobre todo donde van desde Oaxaca, de las comunidades indígenas, las familias completas y los niños, las mujeres ahí trabajando en las peores condiciones. Una moderna esclavitud que no se ve. Sí, sí. O sea, en ese tiempo hay esclavitud que se dijo hace 200 años se iba a erradicar con la independencia. Es una nueva. Pero como no tenemos independencia, pues tampoco tenemos libertad. Yo lo que estoy viendo, tú estás hablando de México, pero yo tengo conocimiento de lo que pasa un poco más abajo y lo que ocurre en Guatemala, por ejemplo. Es una problemática que no conoce fronteras, la que tú dices. Porque lo que está ocurriendo, Guatemala, Honduras, sigue y sigue y sigue, hasta la tierra de fuego, tú dijiste antes. Y te pones viendo y esos, yo creo que hay proyectos que están diseñados desde el final de la Segunda Guerra Mundial, para desplazar poblaciones, ocupar las tierras y hacer lo que la haga, sin hablar de cracking y otra. No hace falta llegar ahí. Entonces, ahora mismo, lo que se está encontrando a nivel acompañante es que están girando las leyes de una manera que los que, en tu caso correctamente, o la gente que los están criminalizando. Entonces, ahora lo que está ocurriendo con los acompañantes es que entre poco meten también a los acompañantes, llaman el PBI o la organización que quieras, en la cárcel, por hacer acompañamiento de criminales. En el momento que criminalizan a la gente que reclama, el acompañante entra como acompañante de... Estás viendo la ensalada que están preparando. Y el problema que se encuentra ahora mismo, que tienen que reestructurar las organizaciones, porque se están haciendo criminalizar. ¿Cómo acompañantes? El problema de la defensa de presos en Oaxaca del 96 a la fecha, por ejemplo. Bueno, de siempre. De siempre que ha habido estas protestas, que ha habido represión, que ha habido encarcelamiento, que se les ha llevado a prisiones militares. Una prisión militar muy conocida es el campo militar número uno en México, donde en el 98, en el 68, no solo fue la masacre estudiantil, sino también la desaparición, el encarcelamiento de mucha gente. Estuvieron presos durante algún tiempo, se les invictó, se les implementó una ley de amnistía, en fin. El problema de la defensa es ese. Entonces, todo aquel que vaya a defender es, ah, es que también es guerrillero, es que también es de la misma banda. En Oaxaca se decía, para descalificar al movimiento popular, se decía, ah, es que son los macheteros de Atenco, los que vienen a desestabilizar. Ah, es que son centroamericanos, es que vienen del Salvador. Si era la gente de los barrios, de las colonias, los que salían a defender a su propia gente, a los maestros. Todo el mundo tiene un conocido, un hijo, un hermano que es profesor. Y entonces, si lo están reprimiendo, ¿cómo no va a ir? Si también tiene hijos, si también son parte del pueblo, y el ataque directo es en contra del pueblo ahora. O sea, no hay más. Es un ataque directo en contra de la población. No les interesamos como seres humanos. Para ellos somos desechables. Entonces nos pueden asesinar, nos pueden desaparecer, nos pueden encarcelar, y no pasa nada. O sea, pasa por cientos. Hay cientos de presos, miles de presos que no tienen culpa. ¿Cuál es su delito? Ser pobres. No hay abogados de oficio, no hay defensores de oficio, no hay defensa para ellos. Porque ¿con qué la pagan? Y lo peor, tampoco hay rehabilitación. Es decir, para los que realmente fueran delincuentes y que salieran ya rehabilitados, las cárceles se convierten muchas veces en escuelas de crimen. Y lo peor, hay drogas que no se encuentran en la calle y es más fácil comprarlas en una prisión. Hay control de las bandas de narcos, del crimen organizado, de las mismas prisiones. Vamos, o sea, si un narcotraficante puede comprar a quien sea para salirse como si nada, de una prisión de máxima seguridad, pues entonces pueden comprar todo. Y efectivamente no tenemos para dónde hacernos porque tampoco vemos quién nos pueda defender. Es decir, ¿para dónde voltear? No podemos decir, Ah, Estados Unidos, que bueno, sí que nos defiendan los gringos. No nos van a defender. ¿Para dónde hacernos? La Corte Penal Internacional incluso, si pudiéramos hablar de la Corte Penal Internacional, Estados Unidos le dijo no a la Corte Penal Internacional. Dice, a mí no me van a perseguir. A mí no me van a enjuiciar a un militar o a alguien que yo haya mandado invadir un país. No me lo van a enjuiciar a mí. No funciona. La ONU, cualquier sistema que se haya inventado para juzgar a un criminal de guerra con Estados Unidos no funciona. Y no tienen ni siquiera la decencia de pedir perdón por los crímenes que han cometido. Acaba de venir Obama por esto de las bombas nucleares. Ah, dice, Ah, la muerte cayó del cielo. Sí, pero la tiraron los gringos. Y no piden perdón. Eso es el problema. Muchas gracias. Lo siento, tengo que marcar. No, no hay problema. Gracias a ustedes. Bueno, pues igual hay un montón de temas. Hay un montón de temas sobre todo porque hay cosas que son increíbles. Hay lugares donde los niños no conocen los zapatos. No conocen una cama. Duermen en la tierra, vamos. O sea, no hay un piso así en la tierra. Y ahí puede haber chinches, pulgas, lo que quieran imaginarse. Y de alimentación con lo que se puede encontrar en el campo. Desnutrición, niñas que son madres a los 12, 13 años, que se vuelven viejas prematuramente, en fin, lo que se quiera. Incluso la reproducción que dicen, es que son familias de 12, 14 hijos. Pues sí, porque si no hay educación, si no hay planificación. Pareciera que hay comunidades donde la historia se detuvo. Pero no es porque se esté pidiendo la civilización. Más bien, lo que se pide es una vida digna. Que ellos pueden ser felices en sus comunidades, con sus sistemas comunitarios, de cómo administrar justicia, de cómo convivir. Pero creo que lo que no debió haber pasado nunca es que se les explotara, que se les quitaran los recursos, que se les arrojara a lo peor, diríamos, a lo peor que había. Y ahora, que se descubrió que en esas regiones donde en ese momento no interesaban, hay recursos naturales que explotar, que hay agua, que hay biodiversidad, que hay madera, que hay oro, que hay que arrojarlos de ahí. ¿Y a dónde se irán? Bueno, pues algunos se irán de mojados a los Estados Unidos. Manos de obra barata. Y los que no, métodos anticonceptivos sin pedirle permiso a la mujer. En Guerrero, en muchas partes de Chiapas, de Centroamérica, incluso se implementaron esta esterilización forzada. Hay lugares en Oaxaca, yo conozco casos de Oaxaca, que quién sabe por qué, no se sabe por qué. Hay abortos ya, o dos, tres meses después de que quedaron embarazadas, o al final. No se sabe por qué. Los sistemas de salud no funcionan. Pero a mí me parece que es contaminación, que es productos que se les den incluso en los centros de salud. Cualquier mecanismo, la cuestión es de que, si en este momento no les conviene el crecimiento de la población, pues lo detienen. Incrementará mecanismos simplemente para detenerlo. De tal manera que las políticas de contrainsurgencia social estarán trabajando día y noche para contrarrestar precisamente este descontento social que se genera por hambre, por injusticias cometidas en contra de la misma población. Yo estoy viendo todavía la semana pasada un reportaje sobre la problemática del maíz transgénico. ¿De ahí podríamos aproximarnos un poco de la esterilización que tú dices? Claro. Sí, sí. De la falta de esterilización. Claro, había, por ejemplo, cuentan los abuelos que hubo un tiempo en que se podía pescar en los ríos. Pero luego después llegaron las campañas del paludismo, contra el paludismo decíamos. Y llegaban los rociadores, se les llamaba entonces, a fumigar. Fumigar y no solo con el daño que causaban al medio ambiente ahí con la fumigada, sino iban y lavaban sus bombas, se les llamaba entonces, en los ríos, el agua de los ríos. Y no es eso, no es solamente eso, sino también la fabricación de detergentes, en fin, la utilización masiva de químicos que están acabando con la naturaleza. ¿De lo que pasa con el cianuro en las minas hacia la oeste? Claro. Sí, sí. Yo, por ejemplo, no, Xafaiano, vine en un documental de Documentos TV, o que fue Honor Plan, que fue algo que sacaron a las farmacéuticas como un laboratorio en la India para experimentar lo que fue después la píldora anticonceptiva para Europa. Y, pues bien, creabales as persoas que yo implantaron y tal, creabales cefaleas, creabales vómitos de todo. Y cuando les pedían que ellos trasero, dicen que tenían que pagar, no sé cuánto, cocal, eran pobres, imposible. Vamos, que fui a un laboratorio humano para Europa, para América. Cuando te falaste de algo así como que en México se practicaba no sé qué, vi un mes a cabeza de que México es un laboratorio humano para cuestiones de Estados Unidos y de Europa. Claro, hay medicamentos incluso que están prohibidos en Estados Unidos, pero que las farmacéuticas los venden en México sin ningún problema. Todo es negocio, todo lo que pueda ser negocio lo pueden hacer en México. Mira, quería saber a ver si había grandes diferencias entre los movimientos sociales y las luchas que se establecen en el norte y en el sur de México. Y a ver si te podrías dar la trayectoria política un poco indeseable del señor Mourinho. Esto te lo pregunto porque a mí, desde fuera, me parece que hay bastante más lucha social en el sur de México y los estados de Sinaloa y a Texas o al lado más light, menos movimiento social que en el sur. Si es así, ¿por qué? ¿O cuáles tú crees que son las causas? Bueno, aparentemente, a mí me parece que tiene también que ver con la condición social. Es decir, los estados del sur son los estados más pobres de la República. Es decir, si alguien se va a la guerrilla, por decir, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, no se fueron por gusto, se fueron obligados por las circunstancias. Era, o se van a la guerrilla o los matan. Y en Oaxaca, la movilización del magisterio es también. Si no somos maestros, no nos queda otra alternativa. Pero si la reforma educativa nos va a recortar todos esos derechos laborales que nos han costado décadas, movilizaciones y sangre adquirir, ¿qué nos queda? Bueno, el magisterio era una de las carreras que nadie quería, que nadie quiere. Porque claro, todos están pensando en que el hijo sea licenciado, que sea doctor. Y dice, es que estos hacen dinero. Pero un maestro no gana para vivir. Pero claro, en último caso, aunque sea de maestro, vete. Entonces, si se quedó con lo peor, diríamos, como elección de vida, y ahora ni eso le queda, pues tiene que salir a defender esos derechos que se fueron adquiriendo. Porque son derechos incluso consagrados en la Constitución de 1917. Una ganancia que no ha sido respetada, que nos dejó la Revolución de 1910. Una de las mejores constituciones del mundo, si se quiere. Pero que todos los días no es respetada por los políticos. O sea, a nosotros nos obligan a que respetemos la Constitución. Pero ellos son los primeros que la violan. Entonces, sobre todo a eso se debe la movilización en el sur. A las condiciones de vida por las que atraviesan. El norte puede ser más industrial, a lo mejor las familias son menos numerosas. En fin, cambian las condiciones. Pero eso no implica que no haya movilizaciones fuertes como las que hay en Tamaulipas, por ejemplo, ahora, con el crimen organizado. Porque tienen ahora otro tipo de conflictos. O el tema de las muertas de Juárez. De las jóvenes, de las mujeres que iban a las maquiladoras y que eran desaparecidas, eran asesinadas desde hace mucho tiempo y siguen siendo. Y el crimen organizado que tiene que ver con el control del territorio, con la venta y trasiego de drogas, de los cárteles de la droga también en el norte. El problema cuando llegó el PAN en el 2000 es de que el control que tenía el PRI, los acuerdos que tenía el PRI con los cárteles de la droga o con los cárteles de la droga, es que se rompe. Y entonces cada quien va por su lado. Y el presidente Fox o el presidente Calderón no tienen cómo hacerse del control. ¿Por qué? Porque los otros, diríamos, eran PRIistas. Y el PRI les decía, no tienes por qué obedecerles. Si tú tienes ya un control territorial, si tienes ya un corredor de droga, pues mantenerte en tu negocio. Y entonces Calderón, que necesitaba ahí mantenerse en el poder porque había hecho un fraude monumental, dijo, va, la guerra contra las drogas con el ejército a todo lo que da en las calles. Y generó más de 120 mil muertos en seis años. Pero el PRI con su retorno no pudo parar esa guerra. Y se ha disparado un 50% más esa mortandad. Las desapariciones, las ejecuciones. Es decir que nos dejará por lo menos 180 mil muertos el sexenio de Peña Nieto. Aparentemente, sí, se ve esa conflictividad social y esa movilidad social en el sur. Pero en el norte tienen otro tipo de conflictos. Lo que tiene que ver con el trasiego de drogas, con el trasiego de migrantes, en fin, otro tipo de conflictos. Pero claro, hay cosas que no le interesan, diría, a los medios de comunicación hacerlas visibles. Porque eso no vende, vamos. Vende exhibir a los maestros, a los trabajadores que se oponen a una reforma educativa, a una reforma laboral o a la privatización de temas. Hay casos muy emblemáticos de irregularidades, si se quiere decir, en un proceso. De esos procesos que se les están inventando, que se les están fabricando a los maestros, con una ciudadana francesa, que incluso el gobierno francés intervino ante Felipe Calderón para que la dejara libre. Y no quiso. Felipe Calderón dijo, no, conmigo no se va libre porque, mira, es que la exhibieron en televisión. O sea, los horarios estelares de televisión la pusieron como de lo peor. Incluso llevándola al lugar de los hechos, recreando otra vez la detención y demás. Y cuando llegó Peña Nieto, dijo, muy bien, me interesa llevarme bien con Francia. Así es de que los ministros de la corte la dejaron libre. Y los ministros de la corte dijeron, mira, no nos interesa si cometió o no el delito. Como se le violaron sus derechos humanos, la dejamos en libertad. Está libre. Pero casos excepcionales. Claro, nosotros no tenemos al gobierno francés que nos defienda y miles de presos llenando las cárceles en nuestro país. Entonces, ahí en México se puede encontrar de lo que se quiera. De lo que se quiera. Claro, tenemos una nación muy noble, un país de gente muy noble. La gente sale, se desborda en las calles por apoyar, por solidaridad. En el 2006, cuando no se pudo echar a un solo hombre, la gente quedó desencantada. Pero no era por cualquier cosita. Habían matado a más de 20 personas, habían encarcelado a más de 500. O sea, los gases lacrimógenos los probamos por toneladas, yo creo. Y entonces, ¿qué hacer? No se puede hacer nada. Hay un desencanto. O sea, hemos probado de todo y este hombre no se va. Pero viene ya el presidente, ahora no es el gobernador, es el presidente del PRI que viene con todo. ¿Y qué hay que hacer? Pues lo único que podemos hacer, no se puede hacer otra cosa, movilizarse. Es movilizarse o morir, prácticamente. Y si es morir movilizándose, pues ni modo, pero algo hice. O sea, ya lo decían los compañeros de Chiapas en el 94. O sea, la única forma que nos queda para que por lo menos se sepa que estuvimos vivos es morirnos. Si no, ni eso, ¿no? El caso Mourinho, preguntó usted. Ah, claro. El caso, mira, el caso Mourinho, Juan Camilo Mourinho. El narco tuvo un fuerte conflicto ahí con Calderón porque no lo dejaba operar y lo andaba persiguiendo, claro. Y Juan Camilo Mourinho era el presidenciable del PAN. O sea, era el futuro candidato, ya estaban haciendo política porque era el secretario de Gobernación, el segundo a bordo del presidente, vamos. Y entonces, era el gobernante de la Ciudad de México, Enrique Peña Nieto y Juan Camilo Mourinho, los que iban a ir a competir para la presidencia. Pero claro, como traía un problema ahí fuerte con los narcos, los narcos dijeron, bueno, pues mira, para que sepas quién manda, un vuelo, venía del norte del país, en la Ciudad de México, venía, un accidente. No se supo qué pasó. La cuestión es de que murió él y posteriormente murió uno más. Otro, otro que mandó como secretario de Gobernación. Eso implica que no era un accidente. Uno dice, oye, pero qué casualidad. Trae un conflicto aquí con los narcos y el señor se accidenta. O sea, eso es increíble, vamos. Un avión de presidencia de la República, vamos. Entonces, claro, como en el caso de la fuga del Chapo, la población, la que sabe leer entre líneas, vamos, no se traga el cuento de que con Camilo Mourinho murió un accidente. Lo asesinó el narco, simple y sencillamente. Se acabó con la carrera política, con los negocios que estaba haciendo con el petróleo y demás. ¿A qué van a presidencia de la República? A hacer negocios. O sea, se convierten en los hombres más ricos del país. O sea, decimos en México, los políticos llegan con una mano atrás y otra adelante, y después, millones. Entonces, por eso es de que presidencias municipales, diputaciones, senadurías, gubernaturas, presidencias de la República, de lo más peleado. Tenemos una clase política de lo más pesada. Millones de pesos se gastan. ¿Para qué? Para hacer nada, para reprimir. ¿Cómo llega ahí Mourinho? ¿Cómo llega segundo de presidente? Bueno, porque vamos, van escalando, van como en el escalafón y son cuates de los cuates. Entonces, bueno, nos ponemos de acuerdo. Porque, ¿qué pasa? A veces que los partidos políticos no tienen mucha, sobre todo el PAN, no tiene mucha militancia. Nosotros lo miramos en Oaxaca, que la cantidad de votos que alcanzaban no correspondía a la militancia que tienen. Vamos, nos dicen, oye, si no me alcanza para poner los diputados que necesito. O sea, son 42 diputados los que van a la Cámara de Diputados locales. Y entonces dicen, pues, alguien de la sociedad civil, un externo le llaman. Un externo que viene a competir por el PAN, le prestamos las siglas del partido para que vaya. ¿Por qué? Porque la militancia no le alcanza. Entonces, era como un cuate que llega ahí, o sea, alguien que sabe hacer negocios y demás, o que quiere seguir haciendo negocios y entonces le damos ahí. Se hablaba de negocios que había tenido ya. O sea, hacen carrera, hacen carrera, diríamos, hacen carrera política a nivel estatal, y luego ya en las secretarías de estado, de presidencia, en fin, y llegan ya. Pero claro, todo el mundo sabe que quien se mete a político se mete a robar, no se mete a otra cosa. O sea, ya, está la etiqueta, es político ladrón, vamos. Entonces, diríamos, en grandes pasos se resume la trayectoria de Mourinho. Gracias. Con respecto a eso, hay un reportaje muy bueno hecho por un antiguo sicario que no sé cuántos cientos, se lleva por delante, los 150 o casi 300. Y explica la trayectoria para llegar a los cargos superiores de la policía. Quiere decir que el que no aprende a morder en la escuela, no tiene futuro. Y esos son los que después los dejan y suben así. Claro. No pasan ni por las sardinas. Pasan estrellados al salir de la escuela de videooficiales y qué. Sí. Quiere decir que es el toro en el gallinero antes de meter la gallina ya. Claro, en Oaxaca de la policía se dice, o sea, para que alguien llegue a ser policía, seguro que tuvo que haber matado a alguien. Es probado que irá a ser un delincuente ahí, un delincuente con charola, decimos nosotros. Entonces, es lo que tenemos. Ahí la tortura a cualquier policía. Hay una película muy buena de Mario Moreno, que seguro que hoy la tendrían prohibida. Es una película que tiene 50 años de cuestionamiento. La llama El patrullero 777, la viste. Sí. Es cojonuda. En una película así, hoy no saldría a la calle. Sí, ahí la policía es de lo peor. Yo le confío más a un delincuente, o sea, a alguien que va de los carteristas, de estos, que a un policía. Porque el delincuente viene y capaz que todavía me deja para mi pasaje, me dice, pues bueno, para que no te vayas caminando. El policía viene, me quita todo y aparte me lleva preso y me hace que yo firme una confesión de que yo asalté un banco, por ejemplo. O que maté a una persona. Así. Pero no, pero no, pero es que las torturas no duran tres, cuatro horas, pueden durar días. O sea, hasta que digas que sí. Hasta que me firmes en blanco. Lo que yo quiera le pondré, pero así. Y es que el sistema judicial no funciona simplemente. O sea, los jueces responden a la voz del dinero, ¿no? La justicia se puede comprar, la justicia se vende. Y entonces, pues no, no se puede tener confianza ni en los cuerpos policíacos, ni en los jueces, ni en los políticos. Ahí, algo que ha funcionado sobre todo en las comunidades indígenas es la asamblea, el sistema comunitario, la comunalidad. O sea, es lo que salva, diríamos, a Oaxaca, lo que salva a muchos estados. Porque cualquiera podría decir, oye, pero es que detuvieron a los líderes y tienen las movilizaciones, incluso hasta más fuertes. Claro, porque el líder no decidía. El líder obedecía a lo que dijo la asamblea. Son asambleas desgastantes. O sea, uno llega al otro día de la asamblea, oye, pero es que la participación ahí, pues sí, hasta que se agote. Y si es un punto que es muy delicado, hasta que haya consenso. Y si no, eso, el sistema asambleario es lo que mantiene viva la movilización. Nada de que los líderes, los líderes, en último caso, están ahí de adorno, si se quiere. Por eso es que los pueden encarcelar o los pueden corromper. Pero cuando se trata de resolver cuestiones de fondo, si lo tiene que determinar la asamblea, podrán incluso correr en ese momento al líder. Entonces esa es la cuestión. O sea, cómo existen viejos mecanismos comunitarios que mantienen todavía la unidad. Incluso por eso, cuando ha habido movimientos fuertes, la policía, el ejército, prohíben en las comunidades que haya reunión de tres personas. Están conspirando. Entonces, pues, sí, o sea, tiene que haber un control total de la población. Es lo que tenemos. Miren, antes son hechos de Sornal El País. Es de Carlos Zulín ahora, ¿o país? El País, no. No, yo creo que todavía no va, ¿no? Todavía no llega a eso. Es que, escuché aquí un comentario, que una de esas empresas que comprara ese Sornal. No, yo creo que no. Creo que no. Tendrá mucha influencia. Sí, pero... Lo que sí hay es un periódico norteamericano, un periódico gringo en el que sí tiene bastante participación. Ahí sí, en Estados Unidos. Tal vez al país no le interesa mucho. Si le interesa, sí, lo puede comprar, vamos. Alguien que tiene 50 mil millones de dólares, uy. Sí, entonces, pero tal vez no le interesa. Pero del que sí, creo que es del New York Times o algo así, que sí tiene acciones. En Estados Unidos. Y, claro, tienen participación en varias empresas. Tienen el control, sobre todo, de lo que es toda la telefonía en México. Y somos 120 millones de personas, así que ahora que lo que es la telefonía, sobre todo de celulares o internet, lo que tiene que ver con las funciones electrónicas, que está de moda, ese es el gran negocio. O sea, precisamente comprando lo que era antes teléfonos de México, se volvió uno de los hombres más ricos del mundo. Sí. Y se lo vendieron, se lo vendieron apenas en el 94, ¿no? Se lo vendió Carlos Salinas de Bortari. Sí. Entonces, pues son, son, se han convertido en los hombres más ricos del mundo, en los compadres del presidente, los que pueden quitar y poner presidente. No tienen ningún problema. El dueño de Televisa, la mayor televisora, la más grande televisora en México, Emilio Azcárraga, decía, yo soy un hombre del presidente. Decía cuando vivía. Dejó a su hijo, dueño de la empresa. Pero ahora es al revés. Ahora el presidente es un soldado de Televisa. Así. Y ponen, y ponen gobernadores, ponen, ponen incluso diputados. En la Cámara de Diputados se dice que hay una telebancada. Es decir, quienes son diputados de Televisa y quienes son diputados de TV Azteca, que es la segunda cadena de televisión en México. Entonces hay, cuando se trata de aprobar leyes que van a beneficiar...